Hey, 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 hey Niña, tanto tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Dicen que estás sufriendo Creo que tengo una salida Cuando dejemos el orgullo Y las barreras entre tú y yo Y soltamos lo malo Nos inventamos un atardecer Sin mente yo me entregaré el pasado Olvidamos y de cero empezamos Otro chance nos damos Los dos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Tú y yo Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Mala mía, mala mía Yo soy el tuyo, mami Tec conmigo ¡Gracias!